Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita verde Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Que hasta puede crear mundos nuevos De la fantasía Unos ojos bañados de mí Solo un motivo Y unos labios Queriendo besar Solo un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Y me quedo mirándote a ti Unos ojos bañados de luz Solo un motivo Y unos labios Queriendo besar Solo un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Yo concluyo Yo concluyo Que mi motivo mejor Y me quedo mirándote a ti Eres tú Yo concluyo Yo concluyo Gracias por ver el video.